Parecen pocos, pero en este caso, 10 años es mucho. Realmente no cualquiera puede contarlo, no cualquiera puede celebrarlo. Sinceramente, poca gente se puede dar este lujo, y claro, bien merecido, de decir, pues voy a celebrar mis 10 años, y qué más, y qué mejor, que con una rueda de charlas y una jornada sabatina, yo creo que muy beneficioso para todos ustedes y para todos nosotros que estamos aquí. Gracias, maestro, por permitirme participar y formar parte de este gran festejo, el cual le agradezco, y le pongo esta lámina, como dicen en el argot comercial, sin fin de lucro, y le digo, felicidades, maestro Miguel Chamlati Toledo. 10 años es un conjunto de dos números, por el uno, por el uno, a partir de un inicio lleno de esfuerzo y tenacidad, y el cero, de partir de la nada hacia el éxito y a la aventura. Algo que no soy poeta ni nada por el estilo, sencillamente fue una frase que quise poner en la presentación, y este, pero espero que le guste, maestro, pero vamos a seguirle. Aquí queda, aquí queda la presentación, y le agradezco mucho. El tema del día de hoy que vamos a platicar rápidamente. Saludos, contador Gildardo, saludos a todos, por cierto, olvidé saludar a todo el público, muchas gracias por acompañarnos. 55 participantes, la verdad, excelente, como dice el maestro, sábado por la mañana, 10.42. Híjoles, apenas estamos desayunando, creo yo, y pues la verdad, muy agradecido porque estén aquí con nosotros, con el maestro Miguel, que es el festejado el día de hoy. Ya vi el meme de Bart Simpson, excelente meme, la verdad me gustó mucho. Pues todos están preparando para este gran festejo. Saludos, contador Aida. Y el tema de hoy que nos tocó compartir aquí con ustedes se llama facilidades administrativas. ¿Qué son? Y les pongo rápidamente el material. Son beneficios fiscales que establecen medidas simplificadas, administrativas. Estas facilidades, la autoridad las da a conocer a través de un decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación, dirigido a ciertos contribuyentes. En este caso, se publicaron ya muy tardíamente, la verdad, muchos ya no estábamos impacientando, pero salió el 30 de marzo del 2021. Hubo muchos cursos, talleres, donde estaban explicando lo del sector primario y de autotransporte, que tuvieron que dar el curso o el taller sin siquiera tener las facilidades administrativas. La verdad, muchos lo dijeron, que no sabemos si están vigentes, si no están vigentes. Y la verdad, pues para el 2021 hubo varios cambios. Y estos, este decreto y estas facilidades administrativas, como su nombre lo dice, ayudan mucho a los sectores. En este caso, quiero exponerle sector primario, conocidos como agaspes, y el sector de autotransporte. Entonces, a estos dos sectores o contribuyentes o régimen va dirigido a estas facilidades administrativas. Y no es más que, como su nombre lo dice, una facilidad administrativa que puede ayudar en mucho a estos sectores. Si no utilizamos estas facilidades administrativas, créanme que podríamos estar en desventaja en el giro y en la obtención de utilidades y de buenos resultados de estos contribuyentes. Y antes de, es muy breve mi plática porque tenemos muy poco tiempo, la verdad. Eso es muy bueno porque así nos vamos así rápidamente. Y créanme que por el motivo del décimo aniversario del maestro Miguel y de Chamblati.com me metí precisamente a Chamblati.com y estuve viendo, estuve viendo que el maestro Miguel habla, y ha hablado siempre desde que se inició como decía en su primera intervención en el maestro Miguel, pues que, pues que fue su, fue el punto de partida Chamblati.com antes de actualizándome y estaba yo viendo ahí las remembranzas, la historia, créanme que de la historia se aprende mucho. Alguien decía que para aprender el futuro y el presente hay que estudiar la historia, el pasado. Y créanme que sí es cierto, ¿eh? Bueno, yo coincido con esa frase. Estaba, el maestro hablaba, por ejemplo, me metía el 29 de diciembre que se publicó en el diario oficial las facilidades administrativas del 2018. También iba dirigido al sector primario, al sector autotransporte, pero ¿qué pasaba en el, en el 2018? Que también el 29 de diciembre del 2017 se estaban publicando las del 2018 y el maestro ya estaba tomando en cuenta pues estas publicaciones. Ahí está la evidencia que pasó también en el 2019. El maestro Miguel el 13 de febrero del 2019 ya estaba hablando de las facilidades administrativas. En este caso le ponía el título de limitando el agreditamiento de estímulos en la ley de ingresos 2019 ajustado ante facilidades administrativas pues 2019. Como ven ustedes el maestro Miguel ha estado pero a la orden del día. Entonces seguí viendo y me encontré el 2014 habrá facilidades administrativas para el sector primario y transporte para el 2014 publicado no veo bien el 20 de diciembre del 2013. Imagínense a pocos años de haber inaugurado la página de Chamblati el blog más bien pues ya estaba aquí y decía en el artículo noveno del decreto de reformas IVA y EPS ley federal y la nueva ley del impuesto sobre la renta tenemos que se dan a conocer 43 transitorios y en esta ocasión deseo poner sobre la mesa y aquí precisamente es el punto que estoy tomando para comparar las facilidades administrativas también hubo en el 2012 fíjense en el 2013 perdón facilidades administrativas de carácter optativo y el amparo indirecto y quién creen que lo publicó pues el maestro Miguel Chamblati el 20 de enero del 2015 o sí 15 tener en cuenta este criterio época décima época registro 20 0 7 1 7 1 instancia tribunales colegiados de circuito tipo de tesis aislada fuente gaceta del semanario judicial de la federación libro la verdad el maestro Miguel ha estado super activo y así así es así lo conocí y la verdad fue es un privilegio que estar aquí el día de hoy la verdad sinceramente yo me siento muy privilegiado de que me haya dado la oportunidad de estar aquí con ustedes y de platicarles un poquito pues de algo que nos apasiona platicar con ustedes y compartir un poco de lo que uno sabe o de lo que uno no sabe pero como se pone uno a investigar y a preparar el material pues créanme que uno aprende doble entonces es una gran oportunidad estar aquí desde que desde que estamos presentes y que nos haya aceptado estar aquí presentes maestra Carmen Jardón de la ciudad de México bienvenida también para mí es un gusto saludarte maestra Carmen Jardón Gildardo dice maestro Chamblati como dijo machado haciendo camino al andar exactamente como dijo machado si efectivamente creo que el maestro Miguel nos ha regalado mucha información yo cuando lo conocí yo no lo conozco personalmente no tengo el gusto todavía por varias razones no he podido acudir a ciertas reuniones donde él está presente sin embargo espero pronto que pase esta pandemia esta contingencia pues nos podamos conocer una gran personalidad y que inspira a mucha gente nos inspira a muchos en lo personal a mí pues de como ha venido trabajando y como como decía el maestro Pablo pues tener un blog no es fácil porque hay que estar todos los días en el blog hay que estar siempre atento siempre a lo que se está preguntando a lo que se está publicando a los problemas que puede existir y créanme en lo personal que el maestro Miguel algunas preguntas que yo he hecho como me las ha contestado muchas gracias aquí públicamente le digo muchas gracias porque hay cosas que si desconozco y que se me atoran y pues pues hay que preguntar a los que saben verdad para aprender a los que le tienen